Bueno, encantado de poder estar acá tanto con María, con Fabiana y con Liz. Con Liz puntualmente nos conocemos como desde ahorita hace unos dos años largo atrás, en todo este proceso de análisis. Así que bueno, tenemos cerca de 3.000 personas conectadas, todas muy ansiosas de conocer y escuchar esta nueva operación, porque literalmente Auxys está llegando desde ceros a Colombia a montar ese proyecto. Así que el auditorio es de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hola, Juan. Qué bueno verte y gracias por la introducción. Como pueden ver, aquí tenemos una combinación de nuestro equipo. En el caso mío, yo soy Fabiana Corredor y soy la directora de marketing y ventas aquí en Auxys. Y María y Liz y que nos acompañan. Ellas son parte de nuestro equipo de recursos humanos y de reclutamiento. Y bueno, creo que ya están viendo la presentación. Tú la puedes ver, ¿correcto? Sí. Buenísimo. Entonces, bueno, les cuento. María y Liz y nos van a hablar un poquito más de las posiciones que vamos a tener abiertas en Colombia, pero vamos a empezar por hablarles un poco más de nosotros como compañía para quienes no nos conocen. Entonces, Auxys está basado en Miami, en el sur de la Florida. Somos una empresa americana que llevamos más de 24 años en el mercado. Existimos desde 1997 y nuestros fundadores venían de trabajar para Pepsi con Latinoamérica y crear el primer centro de servicios para Pepsi en los 90. Para quienes, muchos estarán familiarizados con el concepto de share services o centros de servicio, pero como algunos no sabrán, es todo el concepto de optimización de las áreas de back office de grandes empresas multinacionales o inclusive empresas más medianas y pequeñas que buscan mejorar y optimizar sus procesos para ser más eficientes, para ahorrar costos, para ser más innovadores, para poder escalar de manera más eficiente en la medida que van creciendo. Y realmente, después de trabajar en Pepsi y hacer un proyecto bien exitoso de centros de servicio, decidieron fundar Auxys como una empresa de consultoría y outsourcing para ayudar a otras empresas, más que todo aquí en Estados Unidos, porque como tú bien dices, el soporte que damos a nuestros clientes es más que todo para empresas en Norteamérica, ayudar a conseguir este tipo de eficiencias y mejora de procesos en sus áreas de finanzas y de IT. Entonces, bueno, nosotros, adicional a la práctica de consultoría, también tenemos una operación de outsourcing desde hace más de 10 años en Costa Rica, que Costa Rica, similar a Colombia, es un gran destino para outsourcing. Nos fue muy bien trabajando en Costa Rica durante los primeros 10 años, pero ahora, como seguimos creciendo y queremos, obviamente, tomar ventaja del gran talento que existe en Colombia como país y todos los beneficios que, bueno, Colombia e Investing Bogotá proporcionan a compañías que llegan a establecerse en el país, también queremos, pues, abrir operación oficialmente en Colombia. Recientemente ya abrimos nuestra entidad legal y hemos empezado a reclutar. María les va a contar un poquito más sobre las posiciones, pero, o sea, para que sepamos, a pesar de que nos estamos enfocando en Bogotá, realmente como somos una compañía virtual, donde la mayoría de nuestra fuerza sigue trabajando remotamente, por el tipo de servicio que prestamos, también estamos contratando en toda Colombia. O sea, tenemos inclusive algunos empleados en Medellín, en Bucaramanga, en Cali. Entonces, desde ese punto de vista, pues, estamos abiertos a recibir aplicantes en todo el país. Y, bueno, una de las cosas también que les quería comentar era un poquito el tipo de clientes con los que trabajamos, que creo que es algo que nos hace bastante interesantes como empleadores en Colombia. Que, si se fijan, al ser una empresa de outsourcing, tanto de VPO como de ITO, servimos a una gran cantidad de industrias. Si se fijan, o sea, hay más de 10 industrias probablemente representadas aquí entre consumo masivo, manufactura, retail, hoteles y restaurantes, la parte de healthcare, la parte de financial services y banking. Entonces, fíjense que tenemos grandes clientes que todos conocen, como, no sé, Pepsi o Revlon o Pandora o Target. Pero, si se fijan, también tenemos algunos otros clientes que son más empresas grandes en Estados Unidos, que no necesariamente son multinacionales, pero son bastante grandes aquí en el país. Porque, bueno, yo estoy aquí en Miami, por eso digo aquí, que también quieren tomar ventaja de tercerizar ciertas posiciones a través de nuestra plataforma en Latinoamérica. Entonces, bueno, una de las cosas que nuestros empleados aman de trabajar con nosotros es ese poder de crecer más rápidamente, porque podemos cambiarlos de un cliente a otro. Nosotros estamos todo el tiempo creciendo y agregando nuestros nuevos clientes todos los meses y todos los años. Entonces, bueno, nuestros empleados valoran mucho ese poder de aprender de tantas industrias e inclusive de tantas diferentes funciones en las que nos enfocamos. Aquí un poquito para contarles, o sea, cuando nosotros decimos que nos enfocamos en ayudar a las empresas en el back office, lo que nosotros realmente queremos decir con el back office es toda la parte de finance and accounting, que es una combinación de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, toda la parte de contabilidad y cierre contable, como también ciertas posiciones que son más de análisis financiero o de auditoría dentro de la función de finanzas. Entonces, esa es una área muy fuerte en la que somos y en la que vamos a estar contratando. Después está, bueno, toda la parte de tecnología de la información, que los servicios que nosotros prestamos están muy enfocados en toda la parte de service desk o soporte técnico. También la parte de infraestructura, o sea, todo lo que es la parte del manejo de data centers, network y cloud. También tenemos una práctica grande de lo que llamamos DevOps, que es una gran parte de lo que hacemos con el cloud, o sea, como que automatización de procesos dentro del cloud y toda la parte de software development. Y por último, si se fijan, también está el bloque de lo que nosotros llamamos Business Support, que dentro de eso está toda la operación de Customer Service, que Yamari les va a contar un poquito más de esas posiciones. Entonces, bueno, a pesar de que la mayoría de las posiciones que vamos a hacer desde Colombia es desde el punto de vista del modelo de outsourcing, como nosotros también somos un negocio de consultoría, también hay ciertas posiciones que son más de consultoría, como por ejemplo, analistas e inclusive la parte de Robotic Process Automation, que es otra de las áreas en las que estamos creciendo bastante, que ya voy a dejar que Mari les cuente un poquito más. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos bastante contentos y emocionados de esa nueva oportunidad en Colombia y tener representación de Auxis por allá. Me gustaría comentarles primero que nada las áreas actualmente que nosotros estamos buscando personal. La podríamos dividir en cuatro áreas. La primera área sería la parte financiera contable, que va desde personal de nivel básico, como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, niveles medios como Staff Accountants y Senior Accountants, que son personas que manejan el flujo completo de contabilidad. Y también tenemos posiciones en donde se busca personal que haga collections o colección de dinero o facturaciones a diferentes clientes. Como a su vez tenemos dentro de la línea de Finance and Accounting posiciones relacionadas con supervisión, manejo de personal y liderazgo. En la parte de información de tecnología o tecnología de la información, tenemos posiciones desde nivel 1 de soporte técnico hasta puestos de desarrollo, sea desarrollo web, punto net, Java, developers, personal con experiencia en cloud services, bien experiencia, por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con ingeniería, como Windows, Network y cosas relacionadas con productos específicamente incluidos o muchas veces en productos. Como a su vez, la otra área que tenemos es la parte de servicio al cliente. La parte de servicio al cliente es una parte que constantemente estamos reclutando. Tenemos posiciones de nivel intermedio, nivel básico, nivel de liderazgo, en donde buscamos personal, en habla, tanto bilingüe, español e inglés, que buscan dar servicios a diferentes clientes a lo largo de diferentes países. Como a su vez tenemos también la parte de automatización o RPA, que son todas aquellas posiciones que tenemos para hacer mejoras continuas dentro de proyectos que tenemos con clientes existentes o clientes que buscan a OXIS directamente para solventar su necesidad a la hora de automatizar. En reservación a los niveles de inglés, porque me imagino que se lo pueden estar preguntando, los niveles de inglés nosotros lo hacemos basado a algo que se llama el marco como europeo, que es niveles que van desde el A hasta el C, en el cual normalmente los niveles B, que son del B2 al S1, son niveles intermedio avanzado de interno. Nuestros servicios son fuera de Colombia, por esa razón se necesita que el personal tenga un nivel intermedio avanzado y nosotros estaríamos dentro del proceso de reclutamiento validando el nivel interno de la persona. Como a su vez la parte de compensación actualmente es una compensación bastante atractiva, estamos atractiva del mercado actualmente local colombiano y más adelante podemos conversar un poco del tema salarial, pero sí, como son diferentes tipos de áreas que manejamos, manejamos un nivel de salario básico, medio o mayor a lo que es medio dependiendo a los años de experiencia que tenga la persona. Y para comentar un poco sobre los beneficios, que son beneficios bastante atractivos, primero que nada, como lo mencionaba Fabiana, somos una empresa multinacional remota con tecnología de punta, por esa razón tenemos la posibilidad de poder contratar personal en todos los sectores de Colombia. Somos una empresa inclusiva, con una cultura organizacional bastante fuerte. Auxis siempre se ha caracterizado a su edad, género, religión, preferencia sexual, siempre y cuando cumplas con el perfil tanto de idioma como técnico, tendrás la posibilidad de correr un proceso de reclutamiento. También contamos con un seguro médico privado, tenemos días adicionales de vacaciones, contamos con un programa de reconocimiento al empleado mensual, algunas posiciones contienen una bonificación anual, mientras el puesto sea más senior o el puesto sea más alto, tiene posibilidad de tener un bono anual. Contamos con una carrera muy grande relacionada con crecimiento, desarrollo, con crecimiento interno. Cada vez que se abre una posición, primero la lanzamos internamente, tenemos un 20% interno que afecta la posibilidad de moverse a otra posición y también tenemos la opción de tener actividades virtuales en donde tenemos temas relacionados con responsabilidad social, temas de COVID, entrenamientos, todo lo que tenga que ver con la parte profesional. Entonces tenemos la oportunidad de tener programas a lo largo de los últimos años de estudiar en este virtual para tener una idea de cómo le ha metido a su sistema. Una pregunta, yo sé que Juan deja las preguntas para el final, pero aquí hay varias que están haciendo, entonces creo que sería bueno que las vayamos contestando, Mari, pero, o sea, habla mucho del tema del inglés y yo creo que es una de las cosas importantes decir, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Falabella, que es una empresa más que todo enfocada en Latinoamérica, como nosotros servimos clientes en Estados Unidos, vamos a estar todo el tiempo atendiendo a clientes aquí y el nivel de inglés para nosotros es muy importante. O sea, obviamente el nivel de fluidez varía dependiendo de la posición. Por ejemplo, si eres un agente de Customer Service, o sea, que una de las cosas que más vas a hacer es estar al teléfono, el nivel de inglés tiene que ser mucho más alto, que quizás, por ejemplo, si estás en la parte de contabilidad, donde lo que estás es más en el back office procesando facturas, tienes que entender y hablarlo, pero el nivel de fluidez no tiene que ser necesariamente igual. Entonces cualquier duda, obviamente como parte del proceso de selección, nosotros tenemos nuestra prueba de inglés que ya Mari les va a explicar un poco el proceso de reclutamiento y ya con eso, si tienen dudas sobre su nivel, nosotros vamos a poder realmente ver en qué estatus estarían dentro de los niveles. Y también quiero agregar que también vamos a tener un programa de inglés que estamos formalizando en este momento para poder mejorar los niveles que tiene la gente. Entonces tenemos capacidad, ya cuando tenemos la estructura, de traer la gente con un nivel de inglés un poco bajo y ponerlo en un programa para mejorar ese nivel de inglés, sea seis meses, tres meses, dependiendo de dónde llega la gente. Entonces es algo también que estamos trabajando en este momento para poder ayudar a la población que no tenga el nivel de inglés que se necesita. Correcto. Y otra cosita en cuanto a las, hablamos un poco del tema de los años de experiencia. O sea, si se fijan en las posiciones que Mari les mostró, cada una de las funciones en las que trabajamos, contratamos desde la gente más junior, entry level, que podría ser, por ejemplo, en el caso de finance and accounting, alguien que se está grabando de contaduría o quieren empezar a trabajar en el área de contaduría, pero tienen un background en esa área, eso entrarían en las áreas más junior, pero después, por ejemplo, dependiendo del nivel, como por ejemplo ya los staff accountants o los seniors accountants, ya buscamos personas quizás con un poquito más de experiencia. Yo sé que hay muchas personas aquí conectadas, pero si ustedes, por ejemplo, uno de los perfiles ideales para algunas de estas posiciones podrían ser, por ejemplo, si ustedes han trabajado en otros departamentos de finanzas para otras multinacionales, así no hayan soportado operaciones en Estados Unidos, pero quizás hayan soportado operaciones en Latinoamérica, esos son excelentes candidatos para nosotros, o inclusive en otras empresas locales en Colombia, en cualquiera de estas funciones, finanzas, contabilidad, customer service, o la parte de tecnología. Hablaron, preguntaron un poco sobre el tema de Analytics, Analytics también es una de las áreas en las que nos enfocamos, o sea, que por ejemplo, si son personas que tienen habilidades en Power BI especialmente, eso puede ser un skill interesante para nosotros. Fabi, ¿no se atras con esta? Sí, entonces, bueno, para resumir un poquito, las principales características de OXIS que nosotros creemos lo hacen un empleador muy atractivo para el mercado colombiano, no es, por un lado, la oportunidad que les damos de trabajar con multinacionales y muchísimos clientes en Estados Unidos, eso es algo excelente porque, o sea, van a aprender de diferentes industrias y eso es bastante atractivo. Después, por otro lado, bueno, la oportunidad obviamente de trabajar con tecnologías de punta, sobre todo son skills que van a ir desarrollando, así no los tengan toda la parte de tecnología y automatización, son skills que van a aprender mucho de nuestra cultura y de lo que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes. También, bueno, como Mari comentó, los salarios en general, hay tantos niveles que es difícil para nosotros ahorita darles unos salarios, pero dentro de cada uno de los niveles van a ser salarios bien competitivos con respecto a otras empresas nacionales, por la ventaja de que nosotros atendemos a clientes en Estados Unidos. Y, bueno, también una de las cosas muy importantes, pienso yo, es que nosotros en Oxy somos una cultura muy flexible, aquí realmente hay muchas oportunidades de crecimiento que van a depender del mérito y del performance de cada uno de nosotros y no tanto en base a nuestros años de experiencia. O sea, aquí hay personas que con pocos años de experiencia, dos, tres, cuatro años, han llegado a alcanzar posiciones y crecer mucho más rápido que quizás personas que llevan con 20 años de experiencia. O sea, obviamente los años de experiencia se valoran, pero lo que más se valora es los resultados, porque aquí somos una compañía que valora mucho el alto desempeño, la atención al cliente. Y, bueno, también vi un poco preguntas sobre el tema de las edades. Todas las edades son bienvenidas a aplicar, como bien Mari comentó. Y, bueno, obviamente tratar de buscar lo que más se acorde a la posición y a los skills que se trata de buscar en las posiciones, ¿no? Digital marketing no es un área que hoy en día estamos buscando en Colombia, pero igual me encantaría que aplicara, porque yo lidero esa parte de digital marketing en Oxy y, bueno, quién sabe si quizás empezamos a abrir unas posiciones de marketing también desde allá. Voy a comentar un poco cómo aplicar y más o menos cuáles son las posiciones que vamos a estar llevando acá, que es muy similar a los que tenemos representación actualmente. Entonces, nosotros tenemos dos metodologías donde ustedes pueden aplicar. La primera sería ir a la página de Oxy, que es la página de carreras de nosotros, en donde ustedes pueden específicamente aplicar al puesto que ustedes tienen más conocimiento, ya sea por una parte de experiencia o por una parte académica, y aplicar directamente a la plataforma. Ahí van a poder ver los requisitos, todos, la responsabilidad del rol, y lo que ustedes necesitan en caso de que estén empezados a trabajar para nosotros. Ahora, si por alguna razón las posiciones que hacemos no se ajustan a lo que estamos en búsqueda, pueden enviar su currículum por medio de colombia.io.com, es un inbox que nosotros estaríamos revisando para poder validar si el personal que estamos recibiendo, o los clientes que están recibiendo, ven con los perfiles que nosotros estamos recibiendo. Luego de la aplicación, se va a recibir un correo de confirmación por parte del equipo de recursos humanos, en donde se estará indicando si pasaría o no a la siguiente etapa del proceso. La siguiente etapa normalmente es una llamada telefónica, en donde se valida inglés, educación, responsabilidad dentro del rol, y hay ciertas posiciones que no requieren certificaciones, estudios académicos o experiencias, que necesitamos explicar bien. En caso de que el explotador tome la decisión de que el perfil hace fit dentro de la organización, en alguna de las áreas, se le estaría agendando pruebas, que pueden ser desde pruebas de inglés, desde pruebas técnicas, pruebas psicométricas, pruebas relacionadas con Excel, en algunos casos, o pruebas relacionadas con el rol en particular de la personalidad. Luego que la persona haya finalizado las pruebas, pasaría a una etapa de entrevista con el hiring manager, o muchas veces los clientes están involucrados dentro del proceso de extracción, entonces el cliente o el hiring manager toma la decisión final de cuál es la persona que se va a contratar. Luego de la confirmación de contratación, se hace una verificación de referencias, se hace background check, se verifica que la persona tenga sus títulos académicos, y que la información personal sea correcta, y se procede a una firma de contrato. Los contratos son contratos indeterminados, directos hacia Oxi, y va a variar el tipo de contrato por persona. Puede ser que la persona tenga un contrato para servicio al cliente, un contrato para Commerce Service, un contrato para Finance and Accounting, pero los contratos siempre van a ser contratos indefinidos. Y por último, tenemos un onboarding process, que la persona debe pasar por un proceso en donde va a tener reuniones con gerentes del área donde va a trabajar, va a tener reunión con recursos humanos, y dependiendo del rol que la persona va a hacer contratada, conlleva un entrenamiento. Para servicio al cliente son entrenamientos de tres a cuatro semanas, para soporte técnico puede ser un mes, para posiciones de un poco más senior, el entrenamiento puede durar un mes aproximadamente, dependiendo a los meses. Y por último, me gustaría comentarles un poco sobre el equipo de reclutamiento que vamos a estar presentes. Bueno, primero que nada, tenemos al Gisio Rojo, actualmente es nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos, que Lizzie tiene ya más de 17 años de estar en Gisio Rojo, y tiene muchísima experiencia en la parte de recursos humanos. Tenemos también a Bill Rojo, que él es el senior recruiter, que también tiene alrededor de unos 13 años de experiencia en diferentes posiciones a lo largo del país, tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos. Tenemos a Gusto López, que él es nuestro recruiter specialist, a parte financiera contable, nuestro especialista en la parte contable. Ustedes tienen muchísimas partes como AP, AR, que ya tiene más de cinco, cuatro años de experiencia aproximadamente. Y por último, yo soy la coordinadora de reclutamiento, ya tengo alrededor de unos diez años de experiencia, cinco años de experiencia en AUTO. En caso de que estén interesados, pueden seguirnos en nuestro sitio de media, normalmente estamos buscando clientes nuevos, oportunidades nuevas, estamos colocando informaciones de cuáles son las vacances disponibles que tenemos, las vacances van saliendo conforme nosotros vamos necesitando el personal. Tenemos representación tanto de LinkedIn, Facebook, Twitter, y en caso de cualquier pregunta, pueden hacérnosla llegar, en caso de que podamos contestarlo acá, a colombia.yo, arroba AUTO. Sí, y eso creo que es muy importante porque algunas personas preguntaban que si no veían una vacante hoy ahorita en la página web, y lo más importante es, o sea, si viste hoy algo en la presentación de alguna función que haga match con tu perfil, mándanos tu resume a este correo y ya nosotros te estaremos comunicando si hay algo abierto o en la medida que se va abriendo. Recuerden que nosotros vamos a estar contratando, indefinidamente todos los meses estamos siempre contratando para todas estas diferentes funciones. Correcto. Y algunas personas preguntaron si habían posiciones de ventas o comerciales abiertas, realmente ahorita ese no es el foco, pero como les comenté, si quieren enviar su perfil y sobre todo si tienen el nivel de inglés necesario y tienen experiencia en ventas para B2B services, podría ser interesante ver sus perfiles, pero ese no es realmente el foco más importante ahorita. Pues hombre, creo que me dejaron sin preguntas, literalmente tenía un listadito que iban tomando de nota y respondieron todas, tal vez hay una única que no respondieron, o seguro le respondieron, pero yo no le alcancé a agarrar, y es el tipo de contratación que van a tener ustedes, contrato término indefinido, prestación de servicios, ¿qué tipo de contrato sería el que manejaría? El contrato es indefinido, seríamos empleados directos de office hasta el 100% y se le daría a uno de los clientes, con la señora Fabiana, alicina, o seríamos empleados directos. Ok. Hay otra pregunta que surgió también por ahí, es el tema de practicantes, ¿solamente van a contratar personas full time, trabajo, pues ya full time, vuelvo insisto, o tienen la figura también de practicantes o aquellos que estudian y trabajan en paralelo? Por el momento es de pasantía, por el momento no lo vamos a tener, la idea es eventualmente, conforme vamos estudiando en Colombia, tener un programa de pasantías, en Costa Rica lo tenemos, ya ha funcionado bastante, tener personal con un grado académico, tal vez de colegio, técnico, pero no ha funcionado bastante, esperamos en algún momento tener oportunidad en Colombia, pero por el momento no. Ok, perfecto. Y tal vez la pregunta del millón, que también ya Fabiana la cubrió, pero quiero como profundizar un poquito en ella y es en el nivel de inglés, si a qué voy yo, me encanta porque ustedes tienen todo el abanico completo de posiciones administrativas, financieras, es decir, todo lo que son áreas transversales de una empresa, ustedes lo ofrecen, no solo a nivel horizontal, sino a nivel vertical, en temas de jerarquías. Inglés, claramente ustedes lo insistieron, es importantísimo porque es para atender, no cualquier cliente, sino los clientes en Estados Unidos, esos logos, del principio me encantaron, ¿qué nivel de inglés se necesitaría? ¿C1 avanzado, muy avanzado, puede ser intermedio para algunas posiciones, ¿qué nos pueden contar sobre inglés? Entonces, con el tema del inglés, te lo puedo poner como en tres áreas, puestos en donde el contacto con el cliente va a ser al 100%, requiere un nivel de un círculo, que es un nivel intermedio avanzado, personal, digamos, por ejemplo, de soporte técnico, ni el de customer service, un C1 level, si ya hablamos de senior staff, engineering, un B2, que es un 80%, hay algunas vacancias, no todas, financiero, costable, somos un poco flexibles con el tema de inglés, estamos hablando de un B1+, como un 70% de inglés, pero son personas que van a estar como un back office y no tanto hablando con el inglés, pero sí, el inglés, repito principal, para todas las posiciones. Perfecto. No, me queda clarísimo, entonces el resumen es desde un nivel intermedio para las posiciones que existe ahorita de contabilidad de más hasta un nivel mucho más avanzado, claramente, para los que tienen contacto directo con clientes y posiciones más altas. Quisiera seguir con usted. Bueno, las preguntas que vi eran sobre el tema de semilleros y entonces hacíamos semilleros para la parte de desarrolladores, o sea, a ver, muchas de estas posiciones que nosotros estamos abriendo son posiciones que literalmente los clientes nos dicen estoy buscando un desarrollador con experiencia en estas tecnologías y obviamente vamos a darle prioridad a las personas que ya tienen esa experiencia. Sin embargo, si eres una persona que se graduó en informática, que estás haciendo tus cursos de software development y que quizás tienes un nivel un poco más junior, igual aplica porque puede que hayan otras oportunidades donde nosotros te entrenemos internamente, quizás, por ejemplo, para ciertas áreas como RPA, entonces no dejen de aplicar por esa parte de la experiencia porque nosotros lo entendemos perfectamente o sea, al final nosotros queremos que apliquen personas que estén motivadas por la visión de la empresa, como dijimos, que el nivel de inglés sea bueno y que tengan alguna base universitaria en algunas de las áreas técnicas en las que nos especialicemos y aquí con gusto también pueden entrenarse y aprender. O sea, que por esa parte no nos separen. Perfecto. Listo, creo que ustedes cubrieron entonces la totalidad de las preguntas realmente muchísimas gracias a las tres, Liz, Fabiana, Ana, de verdad que me motiva mucho ver una operación tan grande y tan interesante como la que quieren desarrollar aquí en Colombia, especialmente cuando se necesitan estos puestos de trabajo y sobre todo me encanta que por el acento me atreveré a decir que las tres son extranjeras, ninguna es colombiana y hablan con cierta pasión de Colombia, así que muchas gracias por esta buena energía. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas aplicaciones. Chao. Gracias. Que tengan buena tarde. Chao, chao.